Música 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 El domingo se ha pasado, fui con mi abuela a llevar bien ojalitos, con algo a panera Estaba en su cama, en varios niños, de mis testículos sin la acción sintieron endrones Ahí se puede que hago portero, su gracia, su dirección de un rol Y eso ya no iguales, es portero, la gracia, su gran payaso Payaso, los caracos están echados, el mal en el canto Aseñate mi niño, no sientas temor Porque lo que ves es pa' comerte mejor El viejo loco ahora es una obesa Mira, la prensa ya no está tan perdida La prensa ya, la prensa ya, la prensa ya, la prensa ya La prensa ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Abre el unión! Tú tienes el fuego, tú tienes el marco, el acelerador Tú tienes mi vida ahí escondida, de lo mejor Tú shooting el video no TV kamu Tú tener tu perception, la dista te te lo THEY Tú hacer, usted siempre lo tiene todos los ojos Te necesitos, te necesito, te necesito, ¡sí! Abre el otro, abre el otro, abre el otro, abre el otro Abre el otro ¡Abre el otro! No quieres saber por qué me vive en el reto, por qué me vive en el corazón Y te traigo en el que te cuesta en el que te quito el corazón La de mi corazón es la luz, en el que me vas a estar en el canto Esa es mi figura, es la culpa, es la que es tu figura y ya me lo canto ¡Abre tu luz, cuelabocano! ¡Abre tu luz, cuelabocano! No, 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 no 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 No, no, no ¿Y qué chingados salgo yo aquí? Vamos a un champa arriba No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Buenas!